Si ya teníamos claro que tenemos que hacer más esfuerzos inversores desde lo público, ahora, tras una dura pandemia, aún lo tenemos mucho más claro, porque la ciencia se ha reivindicado como imprescindible para lo imprescindible, como básica para lo básico que es la vida. Con la pandemia hemos sido conscientes, como sociedad, de nuestra vulnerabilidad y de la necesidad de apoyarnos, y muy especialmente cuando hablamos de salud y calidad de vida, de apoyarnos en esa investigación científica. Una pandemia que ha afectado a toda la población en todo el mundo, aflora esa conciencia colectiva de que necesitamos de la investigación biomédica, necesitamos que sea un pilar de nuestra sociedad. Antes, como se suele decir, a quien le tocaba más de cerca una enfermedad o una determinada situación personal, pues efectivamente lo tenía claro, pero creo que ahora el conjunto de la ciudadanía navarra tiene claro que la apuesta por la investigación científica tiene que ser primordial. Estos diez años son una trayectoria con una misión de fondo, que es potenciar los sistemas públicos de salud en toda su generalidad, en toda su transversalidad, en todos sus aspectos. De hecho, como decía la directora, la propia proximidad física del centro con respecto al complejo hospitalario, al hospital universitario, es una muestra de cómo hay que entender el sistema en su conjunto, como un ecosistema, como un gran equipo, que sois lo que representáis hoy aquí. Pero además la investigación sanitaria repercute en el conjunto de la sociedad y me remito de nuevo al ejemplo de la pandemia como algo evidente y palpable. En los últimos años, desde nuestro compromiso con la investigación, hemos consolidado la partida destinada a la Fundación Miguel Servet, pero ya en el proyecto de presupuestos para el 2023 se contempla un incremento del 12,5% con respecto a este año en la línea específica de financiación al centro Navarra Biomed.